Estamos totalmente de tema, Francisco, y al cierre de las vacaciones de invierno aquí en Tucumán, en otras partes del país está comenzando, pero aquí estamos cerrando. Muchos tucumanos pasaron algunos días en Bariloche, una ciudad que ha sido afectada en la última semana, en los últimos días particularmente, por un temporal de nieve que ha obligado a... Increíble, Nevada. Tremendo, tremendo, que ha tenido muchísimas consecuencias para los habitantes de Bariloche, caída de árboles, de postes, interrupciones en los servicios, pero también el cierre del aeropuerto local y la cancelación de más de 20 vuelos. Y hay tucumanos que estuvieron, como ya vieron en la Gaceta, varados, pero que todavía no pudieron llegar a Tucumán. Estamos en comunicación con Alicia Cabezas, una de las ciudadanas, una de las vecinas de aquí de Tucumán, que todavía no puede llegar a la provincia. Alicia, buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días. La verdad que bien, ¿no? Estamos todos complicados, somos un grupo. La verdad nos sentimos manoseados, maltratados. Todo esto surgió en un viaje grupal, prácticamente con amigos, porque somos todos conocidos de la misma ciudad. Y el martes pasado viajamos con destino a Bariloche y tenemos que volver el sábado hacia Tucumán. El tema es que por cuestiones climáticas, lógicamente cancelaron el vuelo. A todo esto nosotros teníamos que embarcar y estuvimos tres horas esperando el sábado en el aeropuerto hasta que nos dijeron que se cancelaba. No obstante, sí, no obstante, nos quedamos un grupo, mandamos a la mayoría de los chicos y los más grandes, que había gente grande de mayor edad en el grupo ahí, los mandamos al hotel. Estaba nevando muchísimo, mucho frío. La situación climática era, la verdad, posible. Se habían caído árboles en el aeropuerto, con lo cual no pudimos pasar al centro. No podían entrar ni salir nadie del aeropuerto. El tema es que nosotros nos quedamos hasta tipo 5 de la tarde para ver si nos podían reprogramar el vuelo. Nos dijeron que no, que no nos iban a reprogramar, que no existía ninguna posibilidad que nos iban a avisar. Alicia, perdón, pero cuando usted habla de ellos y de lo que le dijeron, se refiere a personal... De la TAM, perdón. Ah, de la empresa. De la empresa a la TAM. Perfecto. El sábado, bueno, nosotros insistimos mucho, tratando de que nos den una solución. El día sábado mandan un mail a la dueña de la empresa para informarnos que íbamos a salir el domingo a las 6 de la tarde en un vuelo puesto exclusivamente para nosotros, que salía de Bariloche a Tucumán. Bien. Ajá. ¿Y qué pasó? Con lo cual nosotros fuimos al aeropuerto y estuvimos hasta... Llegamos a las 3 de la tarde para hacer el check-in. Estuvimos hasta las 12 de la noche, que nos dijeron recién a las 10 de la noche que iba a llegar el avión para que nosotros volemos directamente de Bariloche a San Miguel de Tucumán. Ajá. Cuando íbamos subiendo al vuelo, nos informan que no íbamos a Tucumán, que nos dejaban en Buenos Aires, en Aeroparque. Y encima les avisan recién cuando están abordando, digamos. Claro. Claro, cuando ya estábamos en el vuelo. Y en el ticket decía Bariloche, dice Bariloche Tucumán. El hecho es que en estos momentos estamos varados en Aeroparque, la verdad los nenes durmiendo en el piso, una situación complicada. Y cuando pedimos explicaciones, que por favor nos den una solución, que no podemos estar así, porque ya es una situación angustiante por la que estamos pasando. Nos dijeron que la única opción que tenemos es que nos pongan en un colectivo, que salgamos a las 12 del mediodía en colectivo y que nos dan un resarcimiento de 100 dólares por persona. La verdad no sabemos ni cuándo y tampoco eso llega a resarcir lo que hemos gastado de hotel el día que hemos tenido que cubrir nosotros, o sea, el sábado. Alicia, le hago dos preguntas. La primera, si nos puede recordar, ¿cuánta gente integra este grupo? Y la otra es 38 personas. Pero varados son como 50 los de Tucumán. De hecho, habían cuatro mujeres de México que tenían que volar a Tucumán y a Iguazú y perdieron todo. Claro. Alicia, y la otra es, si en un primer momento les dijeron que los iban a traer directo aquí a San Miguel de Tucumán, ¿qué explicación les dieron de por qué los terminaron trasladando a Buenos Aires? No, no nos han dado ninguna explicación. Hasta ahora no tenemos ninguna explicación. No, no aparece nadie oficial. ¿Han podido o han intentado hablar quizás con alguien del Estado, el ente regulador? La verdad que no, hemos tratado de hablar con los de la TAM, pero uno se iba, nos decía que estaban tratando el tema. Ese se iba, volvía otro. El otro decía que el otro ya se había ido, ya había cumplido con su horario de trabajo y así nos tenían. Y que estaban viendo y que estaban viendo, claro, para hacer tiempo y jugar con la necesidad de nosotros de irnos y sacarnos en un colectivo. Claro. Alicia, y ahora... No, le quería preguntar si habían ido mediante una agencia de viajes o por cuenta propia. Sí, no, 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 por una agencia de viajes de Concepción. La verdad, la dueña de la agencia se ha aportado de 20, no de 10. Bien. Pero ella escapa, escapa lo de ella porque, de hecho, acá en la TAM han clausurado un montón de vuelos, un montón de gente en nuestra condición. Habían personas también acá en Aeroparque con dos días esperando que les cancelaban, volvían, les cancelaban. Y lo peor es que no hay nadie que nos pueda defender, el consumidor está librado al albedrío de ellos. A que ellos digan, miren, esto es lo que tenemos, si lo toman bien, si no, quedan varados acá. Alicia, esta oferta que usted contaba de traslado en colectivo y 100 dólares de resarcimiento, ¿cómo cayó en el grupo de 50 personas? ¿Qué dice la mayoría de la gente? La verdad, estamos todos devastados porque, de hecho, hay una señora que es mayor, es diabética, se le terminaba hoy la medicación. La verdad, estamos agotados, imagínate, dos días, varados en un aeropuerto, que nos hagan una cosa así, que nos mientan con un ticket oficial que decía Tucumán y nos dejen en Aeroparque. No, terrible. No podemos creer. Es un cuento de traslado. Además, me imagino que muchos deberían haber reintegrándose a su trabajo, o los chicos a la escuela también. De hecho, hay una chica que tenía que tomar horas de docente y las perdió, horas titulares. Terrible, la verdad, Alicia. Vamos a estar ampliando, seguramente vamos a quedar pendientes y en contacto para que cualquier novedad nos la puedan transmitir. Sí, sí, lo que necesitan, bueno, nosotros obviamente queremos estar al tanto porque por ahí ya el hecho de que alguien se interese nos hace sentir más seguros dentro de todo esto, de esta soledad, porque es tremendo. Y con nuestros hijos, la verdad, es muy triste, es muy triste. Seguro que sí, esperamos que se solucione. Alicia, en su caso, perdón, usted viajó con su familia y fueron de vacaciones. Viajé con mi marido y mis tres nenas, una de 12, otra de 10 y otra de 9. Claro. Bien. Bueno, Alicia... Las peores vacaciones. Sí. Sí, la verdad. Gracias, Alicia, y muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por interesarse y, bueno, lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estábamos ahí en comunicación con Alicia Cabezas, que es una de las más de 50 tucumanos que están varados, ¿no? Con problemas desde el sábado, es decir, ya en horas se cumplirían los dos días, las 48 horas, que llevan teniendo inconvenientes para volver aquí a Tucumán. Exactamente, tremendo. Y después, bueno, la empresa los trasladó hasta Buenos Aires en vez de a Tucumán y de allí los quieren traer en colectivo, ¿no? Cuando hay mucha gente muy grande o gente que tenía que reintegrarse de manera urgente a su trabajo, obviamente, ¿no? Por supuesto, cuestiones de salud, cuestiones de agenda, de trabajo, de estudios. Claro. Bueno, la verdad, tremenda la situación. Esto a raíz, por supuesto, de la nevada intensa que se dio en Bariloche y las consecuencias que hubo en la demora y en la cancelación de más de 20 vuelos.